Una familia de agricultores unida para lograr sus sueños. La piscicultura, gracias al kiosco Vive Digital, en la vereda La Milagrosa, Granada, Antioquia. El proyecto me enteré yo por medio de la gestora, entonces ya han regado mucho el cuento del kiosco, que es algo muy importante para la vereda, que lo tenemos que saber aprovechar. Uno que se mete al internet y se pone a ver cosas en internet, entonces mientras uno está en el campo, se va metiendo las cosas y como que le interesa y uno tiene pronto los recursos. Yo el computador lo sabía prender y apagar, no más. Me fui metiendo las clavecitas con la gestora y me fue enseñando, me fue enseñando. O sea, no sé mucho, pero sí por lo menos ya uno sabe lo básico. Me dijo, venga arriba que esto es bueno, que aquí se informa de muchas cosas uno. Él me dijo, mirando internet, uno se da cuenta todo mucho allá. Ellos siempre han venido acá y han investigado muchas cosas, sobre todo Luis Carlos Gallo es el que más viene. Él ya ha sacado muchos productos por medio del kiosco, ha visto cómo poderlos cultivar y cómo poderlos sacar adelante. Cuando vinieron por primera vez al kiosco, ellos no tenían ni idea de cómo manejar el computador. Ya poco a poco han ido avanzando mucho y ya ellos se han dado cuenta que no es tan difícil como ellos pensaban. Esta empresa, aparte que es de la agricultura, es lo que uno trabaja, que son los ingresos extras. Lo buscan mucho a él. Enseñenme tal cosa, esto y esto. Y él le dice, esto es así, esto es así. Y la gente está aprendiendo mucho allí, muchísimo. Esto no es algo de que porque lo van a tocar o algo se va a dañar, sino que, o sea, no, que al contrario. Es muy fácil y que por medio de él en la internet se pueden investigar todo lo que ellos quieran. ¡Gracias!